Somos mundos diferentes al criterio de la gente Somos de algo que no se une como el agua y el aceite Que ya deje de soñar, que te saque de mi mente Paso con verte a los ojos, pa' saber que te quería Pero al ver tus lindos labios, te clavaste en mi vida Sabes que te quiero mucho, no me importa lo que digas Somos dos seres distintos, dos mundos muy diferentes Pero yo pongo las reglas, también las rompo en caliente A la buena serás mía, por la mala si no quieren Chiquitita y puro grupo 10-4 No por las clases sociales que se ha inventado la gente Me quieran mirar pa' abajo, yo también puedo quererte Para mí no hay imposibles, soy hombre y nací con suerte Esta noche voy por ti, revisa bien tus mensajes Te mandé la hora exacta, pa' cuando llegue tú sales No hagas difícil las cosas, porque brinco los portales Somos dos seres distintos, dos mundos muy diferentes Pero yo pongo las reglas, también las rompo en caliente A la buena serás mía, por la mala si no quieren